Es momento de saludar en este momento al alcalde del municipio de Comarapa, quien está acompañándonos, el señor Johnny Vocal Andrade. Señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo arranca este 2023 su municipio? Cuéntenos, por favor, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, buen día. Un saludo a la revista del día. Aquí todo bien, gracias a Dios. Tenemos nuevas normas en el tema municipal y vamos a apuntar a que podamos ejecutar para el 100% nuestro POA y así también poder hacer las gestiones para apalancar recursos de los diferentes programas nacionales, departamentales, de las ONG y de donde podamos sacar plata para que podamos llegar acá al municipio de Comarapa. Tomando en cuenta como contexto, señor alcalde, lo que ha venido a suceder en el departamento de Santa Cruz y lo que está pasando ahora también, el tema de los bloqueos, ¿cuán fácil o difícil ha sido sustentarse y sostenerse en este lapso de este último tiempo? Me refiero a las últimas dos semanas. Bueno, a ver, estos 11 días después del 28 ha habido alguna intención de hacer algunos bloqueos y matar a la cabeza de sus gobernadores y funcionarios de las subgobernaciones y algunos cívicos, ¿no? Respetamos nosotros, todos tienen derecho a la manifestación, pero a nivel de los valles luceños habíamos quedado de manera conjunta de que pueden tomar cualquier tipo de medidas, pero no bloquearnos nosotros mismos. Entonces, ahorita el transporte pesado está pasando por acá, por la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, donde incluso desde el día viernes que teníamos nosotros actividad deportiva como el sistema de rally motociclismo de la provincia de Caballero, hemos podido realizarla con total normalidad estos tres días. El día de anoche hicimos la premiación y gracias a Dios, todo sin novedad, no hemos tenido ningún problema. Han venido los competidores desde Portachuelos, desde el lado de la Chiquitanía, de Santa Cruz, de los otros departamentos. Entonces, gracias a Dios, todo tranquilo, no hay muchos problemas con relación al tema del incremento de los productos de la canasta familiar. Lo que sigue, hay alguna fluctuación, el tema de, ¿cómo se dice?, la especulación de los precios, creo que en Santa Cruz y en otros departamentos, ante esta situación del paro cívico o el tema de los bloqueos de Santa Cruz. Señor alcalde, ¿cómo ha sido el trabajo con la gobernación durante la gestión pasada? Bueno, nosotros hemos hecho algunas coordinaciones, hemos tratado de ponernos de acuerdo, ha habido objeción, se ha hecho la toma de su gobernación acá en la provincia de Caballero, esto ha generado de que el gobernador en persona baje acá, hagamos un compromiso de nueve puntos, entre ellos el tema de la discusión de las regalías, pero que no hemos podido avanzar porque hemos ido pidiendo audiencia, hemos tratado de reunirnos, nos ha estado delegando a sus técnicos, pero no hemos tenido avance. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que la gobernación en esta nueva gestión pueda atender a las provincias, pueda resolver los problemas de las provincias en el marco de sus competencias. Lastimosamente, hasta ahora, en estos once días, el vicegobernador no ha asumido, pese a que el artículo 25 del Estatuto Autonómico establece el tema de la suplencia temporal, mientras dura el proceso de Luis Fernando Camacho. Entonces, lo que nosotros esperamos es que podamos nuevamente firmar los convenios del ESEI UNES Polar, podamos trabajar de manera conjunta con el tema de las regalías. Teníamos previsto hacer reuniones sobre el tema de regalías en el concurso de estas primeras semanas de enero, pero ante la situación no hay convocatoria y estamos a la espera. Bien, le quiero agradecer, don Juni, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando, y estamos en contacto. Bien, ahí está. Hemos hablado con el alcalde de Comarapa, quien nos ha retratado cuál es la situación, cómo ha comenzado este municipio del departamento de Santa Cruz este año 2023, haciendo referencia a esta falta de coordinación que ha habido hasta el momento respecto a dos temas importantes. Primero, en cuanto a la educación y el desayuno escolar, y también respecto a las regalías. Esto es Al día de tu día. Continúe con nosotros.